saludos mi gente bienvenidos al vídeo de hoy de streaming lures hoy les voy a dar un vídeo cortito bastante corto lo que pasa es que sucedió algo aquí en el patio de nuestra casa y quiero compartirlo con ustedes pero como verán estoy terminando mi tacita de café antes de pasar el vídeo y ya ustedes saben la importancia del café si no buscan el vídeo que se titula mi amigo pegó un bonito si no voy a estar dejándole el enlace aquí abajo en la descripción para que vean por qué es importante tomarse su café así que termino con esto y pasamos a la explicación bueno mi gente ya yo termine mi café así que les quiero dar un poquito de la explicación que les dije antes de pasar el vídeo de hoy esta explicación sobre todo es importante para los que nos siguen desde fuera de puerto rico hoy les agradezco por esta parte de que nos estén siguiendo y por el apoyo y si tú sí y tú también no estás todavía suscrito al canal vayan suscríbase de la campanita para que puedan seguir viendo el contenido que estamos creando y nada lo que le quería decir es que aquí en puerto rico por ser una isla pues tenemos que ser cuidadosos en cómo proteger nuestros encantos naturales verdad y cómo proteger la naturaleza como proteger nuestra fauna y flora nativa ha sido un problema histórico animales que están viniendo y han sido introducidos como animales exóticos en puerto rico hemos tenido problemas con lagartos o lo que llaman también caimanes verdad iguanas cotorras peces que también saben de lo que estoy hablando los famosos diablos rojos y otras especies exóticas que hemos tenido en puerto rico y lo que le voy a mostrar hoy que nos sucedió tan cercano tan cercano como en el patio de la casa es algo relativo a eso y es que tenemos que ser un poquito más cuidadoso porque estas especies están compitiendo con la fauna nativa y muchas veces están compitiendo al punto de llevarlo al peligro de la extinción así que nada espero que les guste como les dije es corto pero es algo que no fue preparado ensayado pasó tal y como lo van a ver una vez más denos su like le gustó suscríbase para que sigan este canal y no estén nos ayuden con su apoyo que lo disfruten bueno mi gente quiero que vean lo que está saliendo por aquí en el patio de la casa bueno mi gente quiero que lo disfruten ¿Qué les parece esa familia? Creo que queda uno por aquí No sé, pero a mí me parece que no son muy amistosos Ah, aquí va otro Si yo lo único que quería era acariciarlos No te olvides, dale like y suscríbete Será hasta la próxima